Hola Sagitario, hoy es sábado 15 de abril de 2017 y tranquilízate si estuviste inquieto por algo fuera de lo común que pudo haber empañado tu felicidad. Este fin de semana estarás disfrutando de un clima de armonía en tu vida familiar y amorosa, puesto que con un estupendo aspecto del sol con la luna, las perspectivas no podrían ser mejores. Hay un movimiento astral muy positivo en el área del dinero si estás esperando un pago atrasado. En general, las posibilidades de recibir un incremento de tus ganancias son muy elevadas. Además, según vaya transcurriendo esta última quincena de mes, serás testigo de muchos eventos que transformarán tu vida afectiva, tanto para mejor como para el progreso. Procedamos a aspectos concretos de tu día como el amor, la salud o el trabajo. No olvides que el amor está al final del vídeo, así que no te lo pierdas. En la salud, tu intuición sagitariana te ayudará a vencer obstáculos, pero debes ser firme y alejar de ti las personas negativas que se te acercan para llenarte la cabeza de humo con temores y aprensiones, ya que tu tensión podría dispararse por las nubes. En el trabajo, si tienes que realizar algún tipo de trabajo donde el pago sea mediante comisiones, es hora de revisar tu presupuesto para así no solamente estar ahorrando, sino ganando más y aumentando tu rendimiento en todo lo que hagas. Y ahora, en el amor, sé prudente antes de lanzarte a iniciar una relación poco estable con cierta persona que conociste recientemente. Es hora de consultar tu corazón y tu intuición, ponerlas ambas en una balanza y no lanzarte a la piscina demasiado pronto. Antes de decir un te quiero o un te necesito, es importante sentirlo de verdad. No es necesario tampoco que rompas con esa persona, pero sí que la pongas en una especie de cuarentena y sigas conociéndola para saber si debes lanzarte a la piscina o no. Como signo de fuego, es normal que quieras correr, pero debes recordar tu parte más sensata del horóscopo. Hasta mañana, Sagitario.